Hola a todos, tenemos esta noticia. Detenida la actriz María León por agredir a una policía local. Y bueno, básicamente los hechos eran que estaba el patrulla efectuando una intervención, concretamente una prueba de alcoholemia, y salió la actriz con un grupo de amigos que venían de fiesta. Bueno, pues opinaron, les pareció que esa intervención no procedía o no estaba bien hecha, y empezaron a increpar a los agentes de policía, sin saber de qué iba la intervención. Pero ya empezaron a increparle y a grabarle con su teléfono móvil. ¿Esto es nuevo? No. ¿Pasa muchas veces? Pues pasa muchas veces con muchos ciudadanos. Bueno, con buen criterio, los agentes de policía fueron y le pidieron, le requirieron la documentación a esta señorita, María León, y, oh sorpresa, no tengo documentación. Bueno, pues lo que procede, acompáñenos a dependencias policiales para hacerle a usted una identificación plena, para lo que procediera. En ese caso, me imagino que una denuncia administrativa. En ese momento ya explotó, los acompañantes nerviosismo, ella también, intentaron mediar y demás, acabó María León propinando un puñetazo, repito, propinando un puñetazo, a una policía local del patrulla interviniente. Por lo que se produjo su detención y trasladó a dependencias, acusada de un delito de atentado a gente de la autoridad. Esto es nuevo, como decía, pues no. Mucha gente y muchos ciudadanos, sin saber de qué va la película, sin saber nada, opinan, bueno, y sin saber de qué va el trabajo policial o cómo se efectúa correctamente. Bueno, como están en la calle, exhiben todas sus libertades, olvidan sus derechos, o sea, sus obligaciones, y empiezan a criticar, a tal, acosar, insultar y demás. Pues bien, esto tiene que tener alguna responsabilidad, que fue lo que pasó, y muchas veces deriva en una detención como a la señora esta, María León. Bien, yo me pregunto, ¿qué pasaría si esta señora, que es actriz, está actuando en el teatro, y de repente sube al escenario un patrulla policial y le dicen, no, no, María, así no se actúa, estás perdiendo el carácter dramático que requiere esta escena y tal? Lo primero, yo me imagino que esta señora diría, dice, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿Vale? Y lo segundo, ¿tú qué entiendes del trabajo de actriz? Si yo soy la actriz, ¿vale? Pues con estas dos preguntas ya estaría solucionado todo lo anterior, ¿vale? ¿Qué hace esa señora? Entiéndose en el trabajo de otras personas, ¿vale? Unos profesionales, y lo segundo, ¿qué entiende de la labor policial? ¿Vale? Y como eso, ha derivado a muchas personas. Lo que pasa es que cuando lo hace alguien, que es un personaje público, es más peligroso porque mueve a masas. Esto se ve, se ha visto más frecuentemente, tenemos el otro día el caso del autodenominado cantante Lomar Montes ante un control de la Guardia Civil, el multidetenido Moraz, el rapero este que es multidetenido, pero que mueve a muchas masas de personas, incluso con la seguridad privada, ¿vale? Gente que está profesional, velando por su seguridad. Ahí tenemos esos dos pedazos de cantantes, ¿no? Con una pedazo de voz, Melendi y Loquillo. Pues fijaros, igual lo que pasó deteniendo un concierto para echar a balanzarse encima de un compañero de su vida privada. Bueno, pues esto son cosas que no se deben permitir, más siendo un personaje público. Para terminar, diría que nunca veré una película de la actriz esta María León, o que nunca iré a un concierto ni oiré ninguna canción de todos los cantantes estos que he dicho. Pero bueno, eso ya venía pasando. Así que, bueno, ahí lo dejo a vuestro criterio. Soy José Pedro y me despido desde el búnker.